Oye alma la tristeza y la amarga despedida que la madre de pureza hizo de Jesús su vida, postrada ante su grandeza. Contempla cuán dolorida nuestra madre soberana, llorándose despedida del hijo de sus entrañas y de esta suerte decía. Adiós lucero inmortal, adiós lumbre de mis ojos, que me dejas cual rosal, entre espinas y entre abrojos en una pena mortal. Adiós Jesús amoroso, adiós luz del día clara, adiós celestial esposo de mi virginidad palma, de mi vientre fruto hermoso. Hijo que a morir te vas, adiós fin de mis suspiros, ya no te veré jamás, pues nací para serviros y para penar no más. Hijo si en amargo llanto se queda mi corazón, sufra yo el duro quebranto de mi triste situación, con paciencia y dolor santo. De dolor acongojada, quedó la Virgen María, pero un tanto recobrada, y exclamó con energía, en su alma acongojada. Dejarte no puede ser, aunque no tenga valor, soy madre y soy mujer, y moriré por tu amor, si me dejas escoger.